¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Advanced Adventure. Lo que hicimos en la vez anterior fue nada más terminar el torneo de artes marciales, entrenar con Roshi y básicamente que... me terminé muriendo un montón de veces totalmente así que vamos a comenzar pues con la torre músculo. Buscando el recuerdo de su abuelo, Goku se ha dirigido a la torre músculo. Era terriblemente gelado. Goku nunca supo de un lugar tan frío. La nieve lo salvó de congelarse sólidamente. ¿Dónde estoy? ¡Eh! ¡Despertaste! Esto es también Jingle. Ah, nunca me acuerdo loco de este lugar en latino, o sea, ya esto sí que es algo que me olvidé completamente de nacimiento. ¿Estaba está congelado? ¡Eso es cierto! Estaba buscando por la esfera del dragón. ¿Dónde eres de las masas de la patrulla roja en ese fin? ¿Eh? ¿Quiénes son ellos? ¿Son tipos malos? Básicamente se saltaron al coronel Silver para que se pregunte. ¡Sí, sí lo son, de hecho! ¿Te acuerdas, Snow? O Zuno en la versión que todos conocemos. El armado de la patrulla roja estaba forzando a los aldeanos a trabajar duro para encontrar la esfera del dragón. Lo que es peor, el alcance está siendo cautivo en la torre músculo. Goku le prometió, Snow, que rescataría al alcalde y se dirigiría directamente a la torre músculo. ¡Ok! Voy a cargarme todo ahora. ¡No hagas nada, loco! ¡Let's go! Ok, pues, torre músculo. ¿Tú crees si esta parte es un poco estúpida y fácil? O sea... El hecho es que, como se les sabe, en la torre músculo Goku se enfrentaba a varios de los soldados de la patrulla roja y a uno de los mejores... ¿Cómo se llama esto? Comic Reliefs de la serie que es el pobre Murasaki. Y sí, lo vamos a enfadar en este episodio. O, bueno, sería Murasaki o Ninja Púrpura, como se les quiera llamarlo. O como se han interesado en él desde el comienzo de la serie. Y esto es una... mejora de ataque. Genial. Y sí, ahora podemos hacer un Kamehameha mucho más potente. Y que también dure más. Básicamente sí, pero bueno. ¿Qué tal están, chicos? Yo, pues, estoy grabando esta madre un martes en la tarde y... ¡Muere! ¡Feliz! ¡Corre, Goku! ¡Adiós! ¡Idiotas! ¡Adiós, babusos! Bueno, y si lo vamos a sacar, este nivel es muy buena. ¡A ver, deja de irte así ya! ¿Quieres? ¿Listo? Ok, ahora faltan esos robots y listo, eh. A ver, teme. ¡Mueres! Oh, a ver, espera. Quiero ver que por aquí... Deja divertirse al otro lado. ¿Quieres? Ok, te mueres y tú también, cosa... ¡Au, au, au! ¿Se me mueren todos aquí? ¡Gracias por eso! ¿No? Pues sí, básicamente, como digo, esto... Es un nivel un poquito... Creo que era un poquito largo, no me acuerdo muy bien de cómo iba el nivel en sí, porque... O sea, la saga de la patria roja no es la gran cosa, ¿no? Es tan larga que se diga. ¿Y listo? Aunque sé lo que recuerdo, es un poquito que... Me acuerdo que me tardé un poquito, no terminaba solo por el hecho de que me dio flojera. Así es. Para que no lo sepa, sí me dio flojera. Ah, ese es el... ¡Sí! Ok, ese es el general metálico. ¡Ah! Ok, eso fue estúpido. Y sí, su debilidad es la cabeza, si no, se podría dar cuenta, eh. ¡Mueré! Esto va a ser simple, eh. Ok. ¿Vas a dejar de moverte, quieres? ¡Listo! ¡Adiós! ¡Imbécil! Ok, a ver. Eso fue un disparo... Sucio, eh. Hijo de la chingada. ¡Ay, hijo de la tostada! Ok. Debería empezar a... Cuidarme un poco, eh. Espera. Ah, sí. Por cierto, si quieren ir por aquí, pues pueden irse. Pero yo recomiendo que ustedes hagan lo que quieran. Por el hecho de que... Se pueden devolver, eh. No se preocupen, se pueden devolver. Pero voy a investigar primero por aquí, acá, a este lado. En caso de que haya algo que me haya perdido. O algo así. Muere. Ok, permiso. Ahora quiero investigar aquí por aquí. Quiero ver que por aquí... A ver. Ok, quiero ver que por aquí en esta parte es que se puede. ¡Horan todos! Ok, perfecto. Quiero investigar si es que hago por aquí. Ok, eso fue estúpido. Lo admito. Y ahora se me van a la chingada todos, eh. Porque no quiero verlos más. No, pues sí. Más de acá, una cosa que también quiere decir de este Let's Play es que... Me voy a preocupar por si acaso llegan como que a ver... Momentos en los cuales es como de... Ah, sí, no sé dónde quiero ir. Es porque... Recuerdo que hay partes que quiero investigar por completo. Y en serio, estoy por morir, eh. Al menos conseguí una vida extra. ¡Mueran! ¡No! Ok, la agarre menos mal. Agarre, la agarre, la agarre. Quiero... Ok. A ver, veamos... Ah, no. Ok. No es por aquí. Ya. Entonces, me voy a dar todo una vuelta en vano. Permiso, voy corriendo por mi vida porque no quiero perder mi tiempo con ustedes, gracias. Pero sí, básicamente es que hay cosas que quiero investigar y quiero encontrar todo lo que pueda en este nivel. Y conseguimos mejora del Báculo Sagrado de nuevo. Ok, pero sí. ¡Oh, la vida! ¡Nice! ¡Gracias! Eso fue simplemente muy amable. Así que... Sí, no mucho más que decir de esto. Ay, estúpido. Ok. Ya, estúpido. Déjame en paz. Quiero correr. Gracias. ¡Oh, perfecto! Espera, ¿ya es... ¿Ya es Murasaki en serio tan rápido? Vaya. Ok. ¡Ninja Murasaki es un poco difícil para este juego! Básicamente lo que más encantaba era cómo Goku lo torturaba al pobre. Creo que se acuerdan a qué me refiero por el hecho de... Es que vieron esos episodios y también... ¿Dónde estás? Como si no te viera que estás en una roca, idiota. Eso sí, Murasaki es un poco peligroso, ¿eh? O sea, está fuera de mis primeras muertes en mi playthrough cuando lo hice hace tiempo. Y te mueres, imbécil. Adiós. Lo que hubiera hecho es mejor nomás vencerlo y conseguir el... Ah, porque aquí están los cinco ninjas. ¡Esta es la parte peligrosa! ¿Qué les advierto? Es un peligro. Porque miren lo que me van a hacer esos hijos de su madre. O sea, son cinco Murasaki, ¿eh? O sea, lo que... Creo que todos se acordarán de ese detalle. Ok, ya. Se me calman, ¿eh? Se me calman, o sea. Tengo que hacer crowd control aquí, parece. Ok, no, no, no. No. Ok. Oh, God damn it. No, ya perdí. Ok, adiós a Navidad. Ok, no sé cómo lo logré, pero... Lo logré con uno de HP. Miren eso. ¡Ah, corre Goku, corre! ¡Holy shit! O sea, miren esto cómo lo logré. Con uno de HP casi. O un golpe más bien de morir. No sé si era uno de HP o qué onda, pero... ¡Ah, eso estuvo cerca! ¡Oh, God fucking damn it! Eso estuvo increíblemente cerca, ¿eh? Y como les dije, esa parte sí es complicada. O sea, aquí hacen el power scaling sea un poquito más... Un poquito más es el jugador. Porque, o sea... Si esto fuera como si fuera la serie original... Me hubiera pasado esas güeyes en menos de unos segundos, ¿eh? Lo que sí quiero saber es... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo hubiera sido el hecho de...? Ajá, aquí está esta puerta que no puedo acceder porque en esto jugaré modo extra, creo. Pero... Conseguimos aquí una espada de Murasaki. Creo que es la espada de Murasaki. No sé si es que es esa precisamente, pero... Ya después me voy a acordar cuando veamos los extras en algún momento. O sea, ve mi conexión en algún momento. Pero sí, o sea... ¡Holy shit! Eso estuvo cerca, ¿eh? ¡Ay, malditos ninjas! Te chingas. Ok, oh god. ¡Te me jodes! Ok. Ah, pues sí. Además de que claramente Goku solo... Bueno, destruyó por completo la torre músculo él solito junto con la ayuda de alguien que ya veremos. Como se les pudieron percatarse, vieron que no salió un cierto personaje que Murasaki... Sacó de su celda por el hecho de que... Sería lo suficientemente bueno para ayudar a Goku. Bueno, más bien para acabar con Goku. Pero claro. Pero claro, ya saben a quién me estoy refiriendo que es el androide 8 u Octavio. Creo que sí sale, no sé. No me acuerdo, más bien. Pero sí no sale, pues ya les estoy recordando que es Octavio. Que, debo decirlo, me encantaba como personaje. Era un ando bastante bueno. O sea, me encantaba lo manso que era. Además de que... Sí se notaba lo fuerte que era el wey. O sea... Creo que se le vio una pelea contra el general White. ¿Sí era White? Sí, sí, White, White, White. Que le ayudó a Goku después de que White lo lastimó. Lo que me encanta es... Básicamente es que sí me puedo acordar mucho de Dragon Ball, créanme. De la original Izeta me puedo acordar perfectamente de todo. Bueno. No 100% con detalles 100%... ¿Cómo se llama esto? Exactos a lo que es el anime y manga, pero... Al menos puedo acordarme, créanme. Por algo soy fan de esta serie. Yo sé, lo vengo viendo desde que tengo al menos... No sé, desde que tengo memoria, maldita sea. Digo, era la serie que más se... Era la serie que más veía junto con... O sea, que más veía al igual que el... No sé. O sea, era el anime que más veía junto con Pokémon. Y también... ¿Cómo se llama este? A ver, Sailor Moon, Medabots, etc. Y sí, para que se pregunte, sí me encantaba Sailor Moon también. Creo que ya lo había dicho en el video del Táctil Nostalgia del 2018, más o menos. Que... ¡Holy shit! Se ha pasado un tiempo, ¿eh? ¡Oye tú! ¿Tienes el jefe de por aquí? ¡Regésame al alcalde! Ah, estoy impresionado que hayas llegado hasta aquí. Te voy a aplaudir. Realmente traes algo más. Desearía que estuvieras en nuestra armada, niño. Es que me uniría a ustedes. ¡Vamos, ríndete! Eres el que se va a rendir ahora mismo. ¿Eh? ¡Adiós! Y sí, aquí es donde nos mandan contra la bestia esta que... No me acuerdo su nombre. Que... Ese coge... Voy a verte morir. Y sí, esta cosa es eléctrica. Acabo de destacar que yo no sabía de esto. Sí. Ahí está, perfecto. Ok. Lo que tienen que hacer es congelarlo para que le hagan daño. Porque el hecho de que tiene su cuerpo... De que su cuerpo es 100% goma. Sí, prefiero ir... Llévame de golpe, lo siento. Ok, ahora. Muere, muere. Ah, shit. Ok, corre. Corre, Goku. Ok. Nueva idea. Es exactamente... Esa no deja que me coma porque... Acabo de dar cuenta que eso no era buena idea. Esperen, ¿tengo 420 mil? En serio... Acabo de darme cuenta que tenía 420 mil, eh. Tenía el funny number. 420. Y listo, estás muerto. Perfecto. Eso fue todo, eh. Muy bien. Eres el siguiente. ¡Vacuro sagrado! Ahora devuélveme al alcalde. O si no, te enviaré volando. Eres demasiado valiente para ser un niñito. Vamos, intenta no quedarme volando si puedes. Muy bien, entonces aquí voy. Y el general White ha sido derrotado por el ataque de Goku. Y la torre músculo también. Ve su final. El alcalde ha sido rescatado y Goku consigue la esfera del dragón de dos estrellas. Esto claramente no es la cosa. O sea, Goku básicamente lo derrota así. Pero Octavio es el que lo ayuda. Después de que el general White lo dispara a Goku de una forma cobarde. Y pues Octavio logra derrotar al general de un puñetazo. Todo ese rollo. Después de llevar a Goku en su chaqueta. ¿Y qué será? Rescátalo al alcalde. Luego se le encuentran que Octavio tenía una bomba. Y luego van a quitársela. Y van a ser fin de Murasaki también después. Gracias. No sé si creen. En el momento ibas a encargarte de todos. Oye, eso fue fácil. Ahora tengo que irme. Es el dragón. ¡Nove voladora! ¡Nos vemos! ¡Buenas suerte! O sea, si me acuerdo más o menos de que iba ahora. Creo que es el general Blue, ¿verdad? Oh, sí, baby. Es el general Blue ahora. Caverna subacuática. Ok. ¿Cuánto vamos de este video? Ok, vamos 15 minutos. Yo no sé si voy a dejarlo hasta aquí. No sé. Si es que se va muy largo lo voy a dividir y ya está otra vez. Así que ahí vamos. Poco después de haber seguido para buscar la siguiente esfera del dragón, el radar del dragón estaba roto y Goku se encontró incapaz de seguir. Fue a ver con Burma para que se lo arreglase. Y los dos fueron a una cueva subacuática. Ya hablaré de esto enseguida. ¿Qué clase de problemas estarían esperando a ellos que llegaran ahí? Espera, esos chicos están persiguiendo. Ay, es armados de la patrulla roja. Así que son persistentes. ¿Por qué vienen esos tipos por nosotros? Esos tipos siempre vienen y me molestan. Muy bien, entonces. Me voy a cargar de todos ellos de una vez. La cueva es muy compleja. Ten cuidado. ¿Por qué no? Bulma, ¿tú vienes? ¿No? Ah, perdón. Bulma, ¿tú vienes? No, bueno. ¿Puedo pararme en el supernino? Yes. Ok. Lo que me encanta de eso es que... Bueno, lo triste es que se pasaron los rellenos de, por ejemplo... Cuando fueron a la ciudad con Yamcha y compañía. Después de que Bulma y Yamcha se pelearon como de costumbre. Además de que... Ok. Es hora de hacer la primera referencia de Dragon Ball Z a Bridge. Que vieron a la madre de Bulma, digamos, al Gylf. Sí, para los que vieron Dragon Ball Z a Bridge, sabrán a qué me refiero con Gylf. ¿Dónde está mi Gylf? ¡Dónde está mi Gylf! Ok, ya. Básicamente, les digo. La madre de Bulma... Le comentó del hecho de... Perdón, le comentó el hecho de que Yamcha y Bulma se pelearon. Cosa que no me sorprendió porque... Esa es una costumbre de la serie. Ellos dos siempre se pelean. Y luego en Z fue cuando ya llegaron al fin de todo. Lo cual me encanta. El hecho de que siempre se pelean. Y después se armó todo un escándalo. Porque luego encontraron una cazadora que había contratado la... La patrilla roja que la contrató. Que era Husky. No me acuerdo el nombre de la tipa ahora mismo, pero... Creo que sí era Husky, no me acuerdo. Y sí, me encantan los episodios en los que salió ella. Más que nada porque hubo un par de escenas que se censuraron. Creo. Porque se supone que... Lo que le pedía a ella era que le mostrara algo con un par de esferas. O sea, con un par de esferas. ¿Y qué es lo que hace él? Le muestra las... ¿Cómo diría Jesus? ¡Bolas! Literalmente. Se baja los pantalones y le muestra sus esferas del dragón. ¡Holy shit! O sea, esa parte hasta el día de hoy me caga de risa. Porque me acuerdo cuando lo vi. Y menos mal que nunca lo censuraron en Cartoon Network cuando lo vi. O sea, esa era una de mis partes favoritas de esa parte. Esa escena. O sea, esa escena más bien era una de mis partes favoritas. Bueno. ¿Hola? Ok. Ya me olvidaba qué pasó ahí, pero bueno. Sí, no se preocupen por si no van por algún camino. No hay gran problema. O sea, la cueva es... No tiene gran secreto. Bueno, decía, pues sí. Esa parte y en esos episodios en sí me encantaban. Simplemente eran muy graciosos. No me cansaba de verlo. Y luego llegamos a esa parte donde, pues, básicamente... Bueno. Llegamos a esa parte donde el maestro Roshi... Le expresa su marino a Bulma y Goku. Para ir a la cueva subterránea. Claro, a base de que Bulma le diese su... ¿Cómo se llama esta? Su banda reductora o algo así. Para que él empezara a hacer sus travesuras. Y luego empezara a mirarles... Las partes a las chicas. Porque el maestro Roshi es un pervertido de mierda. Ya todos sabemos eso. O sea, esa parte me encantaba. No voy a negarlo. Porque simplemente sabía yo que en algún momento Roshi iba a hacer algo estúpido. Porque era evidente lo que iba a pedirle. Ok. Y también una parte que me encantó. Que creo que es el relleno puro de la serie. No me acuerdo. Fue la explicación de las esferas del dragón que Roshi estaba dando. Que, no sé. Ese escenario me encantó bastante. Más que nada por el hecho de cómo... O sea, de cómo nos dan una mini explicación de cómo fue que llegaron a nacer las esferas del dragón. Y creo que fue en medio de la persecución del general Blue que... Sí, ese general Blue a que vamos a estar enfrentando. Spoiler alert. Te quieres quitar en mi camino. Adiós, imbéciles. Ok. Eso es malo. Y la música es muy buena. Por si acaso no me detuve a decirlo. Pero me encanta la música de este nivel. ¿Listo? A ver. Aquí se viene de otra parte. Si no estoy recordando mal. Así que... Permiso. Con permisito de Jogokusito. Ah, pero la chingada. Ok. ¿Quieren? Esa es la verdadera... República de la chingada. Es que en serio me vienen de todas partes. Malditos pusiélagos. Gracias. Ok, ahora vamos a ver... Creo que... Que había algo. No me acuerdo. ¡Ajá! Sí, había algo. Una... Es una... Oh, semillas del ermitaño. Sí, como se les puede notar son semillas del ermitaño que... Ah, ya vamos a ver. Ahí es lo que quería. Gracias por el full heal. Ah, bueno. Pero sí, a mí me encantaba el hecho de que... Iban indagando un poco entre lo de las esferas del dragón. Por el hecho de que... Siempre yo me pregunté cuál era su origen. Hasta que bueno, ya tuvimos el origen tiempo después. ¿Qué fue lo de los Nameks? Todo eso que ellos trajeron las esferas del dragón. Y el Nameks sin nombre. Que es... Que fue luego conocido como Kamisama y Picoro. Creo las esferas de la tierra. O sea, básicamente eso de que sean la creación de los Nameks es una idea bastante genial. Una idea bastante curiosa de... Explorarla más adelante. Ahora... ¿Cómo diablos le logran mejorar las esferas más adelante? Es una muy buena pregunta. Porque yo creo que todos estaremos preguntándonos lo mismo cada vez que... Hemos visto las series posteriores. O sea, como por ejemplo... La recta final de Zeta y Super. Que muchos se van a estar preguntando. ¿Cómo diablos hicieron para mejorar las esferas del dragón? A nivel... ¿Cómo se me dice? A nivel sub... A nivel... De poder conceder más deseos y que... Su función sea mucho más efectiva. Porque o sea... Uno recuerda que las esferas del Namek eran de... Solo pueden resucitar a una persona. Y luego cuando... Asume el nuevo gran patriarca de Namek. Este mismo es como de... Ya los mejoramos para que puedan... Cumplir más de un deseo. Es como de... Really? Y además el nuevo gran patriarcainku nunca lo que... ...ü Ese el gran Super Kamiguru. Neon! ¿Qué es lo que pasa Don Gurú? Neon! Neon, necesito.. ... ... algo más. Oh, goddammit Overwarming No Ok, ya Ok, voy a dejar las referencias a Bridge Para otro momento, cuando haga, no sé Y no, no sé si voy a hacer Legacy of Goku Olvídenlo El 1 al menos no quiero hacerlo, ni aunque me vayan a pagar El 2 tal vez Boost Beauty, no sé O sea El original no lo quiero hacer, ni aunque me paguen Por favor Tengo un par de estándares dignos De ser mostrados A ver, tengo un poco De amor propio, y para el que sepa De Dragon Ball Z Legacy of Goku Ya saben porque lo odio Y no, eso también quiere decir Que no voy a hacer el, como se llama este El Como se llama este otro El GT Transformation, ese GT Transformation Ese está Ese está incluso peor de malo que los otros O sea Legacy of Goku 2 y 3 Están bien Y también este, como se llama Ay, como este otro Ay, Dios mío Taiketsu, ese también es horrible No lo voy a hacer Nunca Ah, creo que viene la pelea contra el Robot pirata Ese que También Krillin enfrentaba Ay, verga Sí La pelea contra el robot pirata Ay, ay, ay Mi colita, mi colita, mi colita Muere, hijo de perra Muere Ok, pero sí No voy a jugar a esos juegos Nunca Olvídenlo Porque si quieren que los haga Pues, no sé Me van a tener que hacer un favor Inmenso A ver Si llegamos A los 2000 suscriptores Antes del fin del 2023 Haré Legacy of Goku 1 y Legacy of Goku 1 y Taiketsu Y Dragon Ball GT Transformations Como sé que no lo vamos a hacer nunca O sea, como sé que eso no va a pasar Ni aunque Se dé el milagro divino de Dios De que pase De que Super Kamiguru me dé la bendición De Neil Ay, Dios mío Oh my kami Creo que Ver tanto Dragon Ball Z A Bridge O recordar más bien Dragon Ball Z A Bridge Me hace demasiado mal A la cabeza Oh, qué bueno Digo Todavía he empezado a salir con Racing Que no he subido Por culpa de ya saben Qué situaciones Que básicamente Contienen referencias a A Bridge Con Dinjo O sea Adiós Idiota Espera ¿Ve abajo hay algo? O no Voy a ver Mi Sock Quítate mi vista Sácate las babuchas Hijo de la chingada Muere Ok Quiero ver Que aquí abajo Solo una hamburguesa Really Sabía que se va a pasar Pues bueno Te mueres Gracias Ok Chica de la madre Corre Ahora sí Creo que ya es el final del nivel ¿Verdad? Corre Nos fuimos Y todavía no termina Maldita sea No me acuerdo esta parte O sea Digo Había una parte En la cual Viene un laberinto de puertas Y no me acuerdo Y no me acuerdo Cuál es la puerta Correcta Pero bueno Ya ¿Qué le voy a hacer? Ay Vércoles Oh no Oh no No me tiren de aquí Por favor Y tú tampoco Control Oh gracias Bueno Todos No No Ok Esa fue Completamente mi culpa Y vamos Casi 26 minutos Me lleva la chingada Les digo Los números son un poco largos Ok Ahora Se me chingan A su madre Todos Porque no los quiero ver más Corre Ah chingada Yo no voy a perseguirte Así que te jodes O sea Esa muerte de hace un instante Fue mi culpa Ok A ver Tú te vas de aquí Adiós Idiota No Uy Ay Ok No importa Lo valió todo Pollo Mmm Pollito frito Gracias Necesitaba el Kentucky Para esto Me voy de aquí Chao Se me da la chingada Ay ¿Ya está? Jojo Vamos Desafortunadamente Para ti La hermana de la patrulla roja Se llevará ese tesoro No te des de nuevo Ah Hola ¿Qué es esto? Aparentemente Los últimos meses de esta cueva Ya están aquí Tendré que deshacerme de ti Y encontrar la esfera del dragón Ahora mismo ¿Crees que te la voy a entregar Así como así? ¿Eh? Ok General White Digo Blue Ese es el problema Sus poderes Telequinéticos Goku Sus poderes telequinéticos Son bastante Molestos de enfrentar O sea Créanme ¿Ven eso? Les digo Este Este tipo Es un poco pesado Y ven eso O sea Por favor Debo decir que Blue Es uno de los Personajes Que por lo menos Pudo poner A la pelitos A Goku Durante bastante tiempo O sea Como ustedes Creo que se acordarán Del episodio Donde lo enfrentaron En la cueva Bulba Y compañía Pues White No sé Pero Blue No sé si es que era No sé si era De la otra cuadra O qué onda Pero Porque recuerdo Que logró Escap... Bueno no sé si también Es que no le interesan Las chicas De la edad de Bulma Y todo eso Porque tenía Creo que 17 en esa época Ya No sé ni cómo Le pegué A ese Kamehameha Por Dios ¡Corre! Y ya estaba vencido El general White Genial Digo Blue Lemones Siempre me confundo Con White y Blue Maldita sea Es Blue Ya está Ares superada Genial Nada mal La cueva está pasando A colapsar No Tenemos que escapar O no lo hablaremos Cocu y Bulba De alguna forma Lograron escapar De la cueva Que colapsaba Cocu encontró La espera de Dragon Mientras estaban escapando Era la de 3 estrellas Esto está más cerca Esta espera de Dragon No es la de mi abuelo ¿Qué dices? Por favor Solo estate agradecido De que sobrevivimos Bueno Voy a buscar La siguiente Esfera del Dragón Esto es suficiente No me pidas Para ayudarte Nunca más Ay pobre Bulma Y ahora Y ahora sigue La torre del maestro Karin La tierra de Karin Pero bueno chicos Yo creo que hasta aquí Dejaremos este episodio Tristemente Lo de Arale Que voy a seguir Diciéndolo Es una de mis partes Favoritas Lo del crossover Entre Doctor Slump Y Dragon Ball Pero bueno Entonces en el próximo Episodio de Dragon Ball Advanced Adventure Iremos directamente A la torre de Karin A ver que nos espera Con Bueno Un cierto personaje Que logró poner en apuros A Goku De una forma peor Que el General Blue Así que eso ya saben chicos Ya saben Yo fui Lucas Y nos veremos En la próxima Así que Hasta otra chicos Adiós ¡Suscríbete al canal!